Televisión y Movimiento Auditorio, 11.30 horas de la mañana, ya es el momento de que iniciemos Espacio Ciudadano. Seguimos informándole y manteniéndole a usted al tanto de lo que ha sucedido después de este jueves negro, el 7 de septiembre. Así lo he denominado porque iniciamos con bloqueos, con manifestaciones, con protestas por parte del Magisterio Oaxaqueño, por la presencia de Enrique Peña Nieto, presidente de la República. Por supuesto, una tarde muy lluviosa en Oaxaca, que se le complicó a habitantes de muchísimos puntos de la ciudad y zona conurbada, y luego con este sismo. Y precisamente en relación a este fenómeno natural que ha provocado muchísimo daño en el Istmo de Tehuantepec, casi un centenar de familias que han sufrido la pérdida de un ser querido, miles de damnificados, decenas de viviendas, escuelas, edificios públicos, iglesias destruidos por este sismo. Es obligación de nosotros seguir al tanto para informarle a usted de lo que ha estado ocurriendo en torno a este tema. Por supuesto que aquí, como le comentaba hace algunos instantes a nuestro invitado, hay dos rostros que salen a relucir con esta desgracia. El rostro de la solidaridad, el rostro humano de la ciudadanía, que se solidariza precisamente con los más afectados, con esta gente que quedó tan dañada y tan lastimada por este terremoto de 8.2 grados en la escala Richter. Pero también este rostro ruin de los políticos, de todas las corrientes. No hay una sola que se salve rostros de políticos abonando a su imagen, a su figura, llevando despensas, pero con grandes logotipos, con su nombre, religiosos como el sacerdote Alejandro Solalinde, que no pierde la oportunidad para apoyar a Andrés Manuel López Obrador en este intento de llegar nuevamente a la presidencia de la República. Hay diputados locales, diputados locales como los del PRD, que hacen una simulación de cadena tratando de aparentar este apoyo a los damnificados. Hay mucho circo en relación a este caso, pero de este lado quedan los más afectados, los que requieren realmente ayuda. Pero también sabe que hay muchísimas organizaciones que están haciendo un trabajo desinteresado. Hay dos que por lo menos en este momento yo les reconozco esta labor. Aterrizando Sueños y Tapitas. Son dos organizaciones que se han dedicado por mucho tiempo a ayudar a niños en etapa terminal, niños con cáncer. Han recopilado víveres. ¿Quién sabe cómo han conseguido transporte? Pero el caso es de que ya están en el Istmo de Tehuantepec, llevando toda esta ayuda humanitaria que han logrado recopilar. Y así como ellos, hay muchísima gente de buena fe, de buen corazón como usted, que se ha solidarizado con estos hombres, mujeres y niños damnificados. Vamos a seguir al tanto de toda esta información que yo le tengo preparada. Pero también vamos a platicar del acontecer diario aquí en Oaxaca. Agustín Ibañez, presidente de la Unión de Piperos y Abastecedores de Agua de Oaxaca. Lo hemos tenido ya en semanas pasadas, platicando de este tema que a él le preocupa bastante, el tema del autotransporte, el tema no regularizado, pero también la actitud pasiva por parte de las autoridades a las que les compete regularizar esta situación, poner en orden y, por supuesto, darle certidumbre a quienes están pagando impuestos, a quienes se someten a todas las reglas, a todas las normas exigidas por las autoridades y que desafortunadamente no encuentran una respuesta satisfactoria. Agustín Ibañez, presidente de la Unión de Piperos y Abastecedores de Agua de Oaxaca. Agustín, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Espacio Ciudadano. ¿Qué tal, Juan Antonio? Buenos días. Una vez más, gracias por el espacio que me brindas. Créeme que lo valoramos mucho en el gremio. Y sí, tristemente vengo a seguir insistiendo en el mismo tema y a reiterar el compromiso con mi gente, porque yo tengo un compromiso con toda esa gente que confía en mí como cabeza de serie y a mencionar que voy a seguir siendo el luchador más férreo en cuanto al pirataje en el Estado, por lo menos en la moralidad que a mí me toca, que es la de pipas. Y sí, no veo respuesta por parte de las autoridades. El pirataje sigue caminando impunemente por la ciudad. Ahorita ya bajó el tema del pirataje, porque ya no hay dónde vender, ya hay mucha agua. De la fía de agua, ¿no? Gracias a Dios. Pues sí, porque con esto se asegura el agua para la próxima temporada. Entonces, ahorita nosotros no sabemos qué hacer, a qué instancia recurrir. Bueno, sí sabemos a qué instancia recurrir con el señor gobernador, pero teníamos planeado hacer una movilización, movilización, no bloqueo, para buscar una audiencia con el señor gobernador. Pero digo, también no somos inconscientes, no somos conscientes de la desgracia y de la contingencia que hay en este momento. Entonces, la pospusimos, ¿sí? Porque no está pavollos el horno ahorita. Una movilización crearía más caos. Y ahorita la prioridad, como tú lo mencionabas, son los hermanos del Istmo, ¿no? Claro. Me gusta esa forma de pensar que siempre has tenido, Agustín. Gracias. El pensar siempre en la ciudadanía, el no afectarlos, aunque entendemos perfectamente este mal sabor de boca que les deja no ser atendidos. Agustín, cuando dices, no sabemos a quién acudir, es porque no has encontrado una respuesta de parte de quien le corresponde solucionar esta demanda que tú has venido planteando, no de meses, sino de años, ¿no? Sí, sí, claro. Es bastante frustrante, como tú lo dices, entrar a cinco, seis, hasta diez reuniones con las autoridades y que nos digan, sí, vamos a hacer operativos. La única respuesta a medias que tuvimos fue hace tres meses, cuatro, hicieron unos operativos. ¿Qué pasa? Soltaron a las pipas que agarraron. Cuando la ley no dice que las debieron haber soltado, esas pipas debieron haber sido decomisadas, por decirlo de alguna manera. El tema es acá que yo volví a reunirme con el secretario de Transporte, él me dijo, ok, dame 72 horas para hacer los operativos. No se trata del tiempo que yo le dé, ¿no? Se trata de que él debe de hacer su chamba, no nada más hay taxis, no nada más hay plataformas, volteos, grúas. También quiero que volteen a ver a mi gremio tan abandonado, ¿sí? Y aquí estamos. Las veces que hemos tenido que parar, se para la ciudad, porque sin agua no haces nada. Entonces, él me comentaba, digo, yo no puedo decirte cuánto tiempo te doy, aparte los operativos deben de ser sorpresas. Si a mí me dices que va a haber operativo o algún agremiado, se filtra la información, ya no salen las pipas piratas y ya no las agarran, ¿no? Entonces, el tema es muy complicado porque nosotros no encontramos respuesta, no tenemos apoyo. Y ellos nos dijeron que pues está complicado porque esas pipas piratas, me decían que tienen derecho. Te digo, pero ¿por qué tienen derecho? No, pues tienen derecho a trabajar. No es cierto. ¿Quién te decía eso, el secretario? De parte de las autoridades, el secretario de Transporte me decía, ¿tienen derecho a trabajar? No es cierto, señor secretario, no tienen derecho a trabajar esas pipas. ¿Por qué no tienen derecho? Porque nosotros, cuando ha habido propuestas, ha habido convocatorias para el concesionamiento, desde hace 12 años, los que estamos ahorita debidamente concesionados, hemos estado pendientes de las reuniones, de las convocatorias, las publicaciones en el Diario Oficial del Estado de Oaxaca y en la mayor circulación. Y aquellos transportistas piratas no han estado pendientes de eso. Entonces, mientras nosotros perdemos el tiempo en reuniones, en trámites, en pagos, ellos siguen trabajando. Oye, Agustín, son años los que tú tienes con esta demanda. Y digo, has tocado la campana infinidad de veces, pidiendo prácticamente esquina, pidiéndole, como dicen los chavos, paro a las autoridades para que ya te atiendan. Y vemos que avanza el tiempo y nada, ¿no? Sí, así es. Es muy triste ver que no nos dan la atención requerida. Fíjate, Agustín, que ahora que hizo crisis el tema de la basura, las autoridades se dieron cuenta de qué tan grave puede ser un problema de esta naturaleza. Y creo que, si bien el de la basura es un tema preocupante, creo que el del agua también es un tema quizás hasta más preocupante. El contar o no con agua potable para consumo humano es un tema que pudiera ser hasta de seguridad nacional, Agustín. ¿Por qué crees que realmente las autoridades no atienden esta situación, no le ponen atención, no resulta atractivo atender a los piperos? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, la verdad yo creo que no es que no resulte atractivo, lo que pasa es que nos hemos dejado mucho. No se han dado cuenta del monstruo dormido que somos y en el momento en que despertemos, cuidado, ¿sí? Y no es amenaza, simplemente yo te puedo mencionar con 40 mototaxis bloqueas toda la ciudad, ¿no? Imagínate 350 pipas, que somos ese número más o menos aproximado, que somos debidamente concesionadas en el Estado. Imagínate en las calles, bloqueando, no. O sea, yo sé que al momento nos recibirían o mandarían a alguien, pero no es el tema, Juan Antonio, como te decía yo, yo no estoy a favor de los bloqueos. Nos hemos movilizado en doble fila, una disculpa a la ciudadanía, hacemos un cuello de botella, ¿no? Pero nunca hemos bloqueado. Pero entonces, el momento que nosotros despertemos o nos movilicemos todos como unión, cerremos fila en torno a las cinco o seis uniones que caminamos juntos, creo que nos van a atender, ¿no? O los cansen de tener tanta prudencia, ¿no? Porque creo que eso es lo que ha caracterizado a la unión de piperos, la prudencia. Sí, creo que sí, creo que hemos sido bastante prudentes y muy respetuosos de las instituciones y yo quiero que sigamos en ese contexto. Por eso es que recurro a ti, recurro a otros medios, he estado en la radio, he estado en mítines, en entrevistas en la calle, que es la mejor manera de levantar la voz a mi juicio, ¿no? Ya la otra es un poco más complicado, como te decía, no somos guerrilleros, entonces es muy difícil para mí el ir a estar pidiendo audiencia con las autoridades y no solamente esa Secretaría de Transporte, son… es la fiscalía, las autoridades viales, porque es una cadenita, ¿no? Ellos lo detienen, organizan los operativos, pero hay que ver a dónde llega la estructura, quiénes lo sueltan, ¿no? ¿Por qué los dejan soltar, por qué los dejan volver a las calles si la ley dice otra cosa, ¿no? ¿Y por qué no se está aplicando la ley en torno a las sanciones que debe de haber de manera penales y jurídicas en el pirataje? Y no solamente de pipas, ¿sí? En el tema también de… te pongo otro ejemplo, ¿no? Conozco mucho del tema de taxismo porque mi familia viene de taxistas, somos segunda generación de transportistas. En el tema del taxista, por ejemplo, si tú violas la cromática de colores y aditamentos de un taxi, es muy sencillo y muy complicado. Yo agarro un coche, lo pinto de amarillo y le pongo un copete y ¿por qué no puedo circular? En el momento me paran los taxistas. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos hablando de este tema. Agustín Ibañez, presidente de la Unión de Piperos y Abastecedores de Agua en Oaxaca. Estamos en Espacio Ciudadano Auditorio. Esto es una transmisión que hace posible MVM Televisión a través de la señal 071 de ICI y claro, a través de internet www.mvmtelevisión.com. Regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01-800-0077-628 ¡Suscríbete al canal!